Frente a esta pantalla fría, donde el amor se perdía, tus palabras me decían. Que todo terminaría, lágrimas en cada espacio, nuestro amor virtual en un final triste. Adiós amor de lejos, en esta red sin reflejos, nuestro sueño naufragó, en el mar del desamor. Cada tecla que pulsaba, era un sueño que se apagaba, se rompían nuestras ilusiones. Tus palabras de despedida, como cuchillas en herida, la distancia nos vencía, y el amor se perdía. Adiós amor de lejos, en esta red sin reflejos, nuestro sueño naufragó. En el mar del desamor. La vida a través de la pantalla, se desvanece, ya no hay calma. Adiós amor de lejos, en esta red sin reflejos, nuestro sueño naufragó. Adiós amor de lejos, en esta red sin reflejos, nuestro sueño naufragó. Adiós amor de lejos, nuestro sueño naufragó. Adiós amor de lejos, nuestro sueño naufragó.